Música Estamos con el señor Orlando Toto Berna para darte a conocer cuáles son las novedades de la antenita de esta semana. Peinadete Gardeliano, ¿cómo le va? Y bueno, el pelo largo muchas veces se incomoda. Se torna ingobernable. Sí, sí, sí. Ya lo sabemos. Usted sabrá mucho más que yo de esa situación. Muchísimo. Bueno, ¿qué tenemos en la antenita hoy? Bueno, el fin de semana participamos de un show, el show de Mauro Villarolamo. Es un artista local. Seguramente usted lo haya visto en la peatonal Córdoba. La banda verde es una banda que siempre está sentada en la peatonal haciendo música de películas. Sí, entonces seguramente usted lo haya visto allí en la peatonal. Nosotros fuimos al show que brindó el sábado en Magnamara. A ver. El sábado 28 de mayo, Mauro Villarolamo presentó una vez más su disco debut, Estoy Jugando, en Magnamara, con Paul de Invitado. Versátil y cancionero, el repertorio de este cantante se nutre de música clásica, historias de amor, poesía y Beatles. Mauro asegura estar jugando y componiendo constantemente. Habrá que estar atentos a sus pasos y sobre todo a sus canciones. Es un disco versátil, tiene muchos estilos diferentes y muchos invitados que están en el disco. También estamos presentando algunos temas de un disco que pienso sacar este año, si todo va bien, en lo económico. Tengo muchas influencias de la música clásica, de los Beatles, de Charlie, de alguna música brasilera. Sí, tengo muchas influencias. O sea, la influencia es lo que escucho permanentemente, digamos. Y bueno, en la lucha, en la lucha para poder vivir de esto, acá en esta ciudad. Y bueno, si hay que irse a otra ciudad, ya bueno, nos vamos, nos vamos a otro lado. No puedo vivir otra cosa que no sea la música, no me sale otra cosa. Bien, fantástico. Entonces, ahora hablamos de las novedades en televisión. Sí, en televisión. El History Channel va a presentar durante el fin de semana una serie que se llama Batallas antes de Cristo. Lo interesante de esta cuestión es, en realidad, que la serie está armada como si fuese un videogame. Esto, digamos, habla de Alejandro Magno, de Aníbal, digamos, de personajes de la antigüedad y las batallas que liberaron, pero todo armado como si fuese un videogame. No, 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 no. The Muppets. Nos dieron vuelta el orden, pero no importa. ¿Ese es el adelanto de Los Muppets? Exactamente. De la película. De la película Los Muppets. Disney Channel el domingo adelantó el tráiler de la nueva película de The Muppets, que en realidad nosotros vamos a ver en enero del 2012. ¿Sí? En realidad Disney está armando todo el caldo como para que en enero llegara con su nuevo tanque, que es la nueva película de The Muppets. Bueno, la rana René, uno de los personajes más queridos, recién lo veíamos como asomaba por todos lados. ¿Quién es la voz de la rana? ¿Te acordás? No, en español. No, en inglés. No, no. Pues es que la primera me... Bueno, no me puedo acordar ahora, ¿para qué vamos a hacer memoria si no hay memoria? Bueno, ahora sí, hablamos de la serie Antes de Cristo. Ahí está. Son Batallas Antes de Cristo, una serie que va por el History Channel. Para Alejandro el Grande, los espartanos, el rey David y el general cartaginés Aníbal, la guerra era una aventura creativa con el destino de civilizaciones enteras en juego. Batallas Antes de Cristo trata sobre las verdades y los mitos que se esconden detrás del mundo de los héroes épicos. Sus estrategias militares quedarán al descubierto gracias a la tecnología gráfica, que recrea las antiguas batallas al estilo contemporáneo. The History Channel presenta un maratón de Batallas Antes de Cristo, el sábado, comenzando a las 16. ¡Qué bueno para ver este sábado, Toto, desde las 4 de la tarde! Hay que recomendarle a los chicos también, es una muy buena forma de ver historia. Exactamente. De aprender historia a través de esta estética de videogames que a los chicos les encanta. Sí, además porque están acostumbrados a esa estética, entonces no hay un choque, digamos, entre lo que se dice en la tele y lo que los chicos esperan. Realmente es una cosa muy interesante. Bueno, ¿qué es lo que no nos tenemos que perder esta semana? No nos tenemos que perder este fin de semana. En realidad vamos a hablar de un seminario que se ofrece en el Centro Audiovisual Rosario, allí en el Parque Urquiza. Serán siempre seminarios de cine. Y comienza este mes, durante todos los martes de junio, un seminario que se llama Las Sombras del Holocausto. ¿Cómo el cine aborda la cuestión del holocausto durante la Segunda Guerra Mundial? En el marco de las actividades del Centro Audiovisual Rosario, el seminario Dialogar el Cine, que dicta el periodista y crítico Leandro Arteaga, ofrecerá una mirada sobre las sombras del holocausto, con el objetivo de pensar el cine desde sus más diferentes aristas. Durante este mes, en junio, lo que vamos a estar tematizando desde el cine es el holocausto. ¿Cómo el cine miró al holocausto? ¿De qué forma se adentró en los campos de concentración? Tanto realmente como recreadamente, porque las cámaras de cine acompañaron el descubrimiento de estos campos de concentración. Es decir, mientras los soldados aliados se metieron en lo que significaba el campo de concentración, se encontraron con la sorpresa de montañas de cadáveres, gente famélica, y las cámaras de cine de los aliados que acompañaban toda esta tarea, también fueron testigos en el sentido de la sorpresa de algo tan terrible. Desde el documental, desde la ficción, desde la animación, distintas instancias estéticas que también posibilitan distintos lugares para el diálogo. De forma tal que el elemento desde el cual priorizamos estos encuentros tendrá que ver con interiorizarnos sobre lo que el cine ha hecho, pero también discutir a partir de lo que el cine ha hecho, e indagar desde la pluralidad de miradas que van más allá de lo que puede decir una de las películas o algunas de las películas más famosas sobre el tema. El cine, en verdad, es mucho más complejo sobre un tema que no lo es menos. Para estar atentos. Sí, sí, sí. Y en el CAR hay un montón de seminarios. Este es el que va a comenzar a partir de este martes o durante los martes de junio. Bien. Y una cosa muy importante, no se necesitan conocimientos previos. No es que usted tiene que ser un experto. Cualquier persona que le guste el cine puede ir a ese seminario. Bien. Bárbaro. Y ahora hablamos de lo que hay que tener en cuenta y estar con la antenita roja encendida y muy alerta. Exactamente. Las antenitas paradas para todas las escuelas secundarias. ¿Qué significa esto? Que en realidad el ciclo Ver para Saber que organiza el Museo de la Memoria y que en realidad también está asociado con el CAR, es una recorrida audiovisual por el Museo de la Memoria para las escuelas secundarias. Sí. Empieza mañana y para séptimo grado, primer año y segundo año, miércoles y jueves que viene. Y para tercer, cuarto y quinto año, empieza el jueves y el otro miércoles. Pero hay que llamar a un teléfono. Hay que anotarse. Exactamente, hay que anotarse. Porque es gratuito, pero en realidad tiene cupos. Así que a partir de las 10 de la mañana de hoy, rompanle los teléfonos al Museo de la Memoria para poder estar presente en Ver para Saber, que es un ciclo organizado por el Museo de la Memoria que sería muy lindo que todos los chicos participasen. Todos los que fueron y pudimos entrevistar salen realmente con la cabeza abierta, fascinados por lo que ven y por la historia contemporánea que muchos de ellos desconocen rotundamente. Para nosotros es cercano porque la vivimos, pero hay muchos chicos que desconocen rotundamente lo que pasó durante los años de la dictadura. Así que tienen que estar ya llamando al 480-2060. 480-2060 es el teléfono del Museo de la Memoria, si no lo buscas en la guía. Y ahí hay que anotarse.